Producción es Oscar, grabando lo más reciente de hermanos Silva Eso se llama, así es el amor Escúchalo Perú, así es el amor Golazo de los hermanos Silva Mi amor Cuando uno se enamora, todo se vuelve a alegría Flora en el campo florece, el sol con sus rayos ofrece la luz de la vida Cuando uno se enamora, sientes que tu voz brilla La ruta y la noche tan bella, todos contemplando las estrellas Así es el amor Así es el amor Así es el amor Mariposas que se mueven Así es el amor Así es el amor Así es el amor Contra todo y para siempre Así es el amor Es que si es el amor Cuando uno se enamora, todo se vuelve a alegría Flora en el campo florece, el sol con sus rayos ofrece la luz de la vida Cuando uno se enamora, sientes que tu voz brilla La ruta y la noche tan bella, todos contemplando las estrellas Así es el amor Así es el amor Así es el amor Así es el amor Mariposas que se mueven Así es el amor Así es el amor Así es el amor Así es el amor Contra todo y para siempre Así es el amor Así es el amor Mariposas que se mueven Así es el amor Así es el amor Así es el amor Contra todo y para siempre Así es el amor Carlos Silva Carlos Silva El de la musa con los al ¿O no? O no Así es el amor ¿Dónde están los hinches? Los hermanos Silva Que levanten la mano ¡No!